Y acá estamos, en esta parte que nos encanta a todos, a saber qué va a hacer Jessy esta vez con mi pelo. Jessy, contanos. Bueno, voy a hacer una trenza porque Abby vio un taller de trenza, unas publicaciones que hice en mi página, y dijo, quiero eso. Así que ella lo pide, ella lo tiene. Bueno, preparamos su cabello con un marcado de ondas playeras que tienen la característica que tienen todas las ondas, pero las puntas quedan láseas para que se luzca más esta trenza que vamos a hacer ahora. Y bueno, hablando de talleres, Abby, no sé si querés que te cuente. Sí, porque tienen una banda de cosas. Jessy, lo decía recién, arroba jessy.laprofe. Todo ahí lo que Jessy va haciendo. Jessy viene de talleres y de capacitación en Buenos Aires. O sea, a ese level nos manejamos nosotros acá en Conectadas, que querés que te diga. Jessy, ¿qué se viene ahora en lo próximo? Nosotros vamos a estar dando, yo personalmente voy a estar dando dos talleres, uno de permanente porque vuelven los rulos a full, mucho rulo. Tipo los 80, ¿viste? Sí, pero no sé si vos te has dado cuenta, la gente, chicos y chicas, ahora que usan el cabello corto, tienen rulito acá arriba. Y la máquina es todo en los laterales, pero acá arriba mucho volumen, mucho rulo. Y eso, bueno, ahora se logra haciendo permanentación. Y hay muchos profesionales que no saben hacer permanente. Entonces nosotros los vamos a capacitar y vamos a dar taller de permanentación para todos esos profesionales que quieran aprender a hacer rulos, que les cuento que al contrario de los famosos alisados con formol, nosotros trabajamos con la permanentación, el químico no hace daño. No hay contraindicación, no tenemos problemas de salud, no tenemos problemas que inciten la piel, a no ser que sea una persona alérgica, por supuesto, pero si no, la permanente no hace daño. Hace muchos años había miedo con la permanente porque se quema el pelo, arruina el pelo, pero la verdad que lo que faltaba era capacitación, era técnica, aprender a hacer y usar el producto y no hay ningún problema con eso. Así que, bueno, voy a dar un taller que son dos clases nada más. Sí. Dos clases. Y voy a dar un taller de peinado. Peinado. Peinado, porque a esta fecha nos piden mucho, peinado de novia, peinado de egresada, 15 años, ya vienen los días lindos, aumentan las fechas de fiestas, entonces, bueno, voy a estar dando todo lo que es peinado. Y en el peinado, ¿hay alguna tendencia, Jessy, para las egresadas de ahora, de fin de año? Yo me encanta ver los peinados de las chicas que se egresan, tengo como 40 años ya y sigo viendo las cosas de egresados. Es que son muy lindos, son muy lindos. Los peinados vienen con una tendencia de mucho recogido. Ajá, mirá. Mucho, mucho recogido. Hace un tiempo, ¿no? Estaban las chicas de pelo lacio, largo. Sí, ahora tenemos mucho rulo, mucha onda y mucho recogido. Mirá. Cabellos que, no importa el largo que tengan, van a ir con recogidos, semi-recogidos, y no van a ser peinados tan, tan descontracturados como venían, se venían viendo que era recogido una partecita, alguna trencita suave por acá y el resto muy tranqui. Ahora van a ser más elaborados, van a ser más elegantes, mucho accesorio. Así que, bueno, creo que este año el profesional de la peluquería va a tener un desafío a la hora de hacer todos estos peinados. Por supuesto, como hablábamos recién de estilo, cada persona tiene su estilo y va a optar por un peinado que se adapte a su estilo. Pero en el tema egresadas, Javi, las egresadas. Sí, no, se ponen todo. Se ponen todo, quieren lucirse, quieren brillar, es su noche. Hablaba con gente de Buenos Aires que allá los egresos no son como los nuestros acá en Córdoba. Allá no le dan tanta importancia. Para nosotros, acá... Qué triste, acá es una locura. Es una locura. Una locura. Bueno, recién fuera de aire hablábamos con Jessy, con José, de nuestras propias cosas de egresados. José nos mostraba su peinado, que era una chula divina, con el pelo lacio. Yo me acuerdo que tuve un semi recogido con buclecitos así. Me acuerdo que tenía pegadas florcitas en el pelo. Siempre a lo Barbie, yo. Siempre con flores y con cosas rosas y demás. Pero han cambiado tanto. Y es tanta la locura de fin de año de los colegios acá. ¿Y por qué allá en Buenos Aires no hay, Jessy? ¿Qué te contaba la gente? No, porque allá es como que invierten más por ahí en el viaje. Claro, claro, obvio. Le dan más importancia. Pero lo que son las fiestas de egresados son sencillas. Pero yo acá, ya hace rato que están buscando vestidos, calzados, accesorios. Es impresionante. Yo no me imagino un fin de año sin la adrenalina de lo que son los egresos. Y que ya estamos preguntando, ¿y qué fecha es esta escuela? ¿Qué fecha es la otra escuela? Claro. Viste, queremos estar ahí y saber todo. Saber todo. Y disfrutar de todo lo que es esa etapa acá en la ciudad. Que todos la vivimos como con mucha alegría. Sí. Es contagioso. Es una etapa maravillosa. Lo vestido, el peinado, el brillo. Me decías que las tendencias vienen con mucho accesorio. Evillas, brillo en el pelo. ¿Qué se viene? Mucho brillo, mucha perla. Que hablábamos de él en el otro programa. Sí, cierto. Mucha perla. Perla va para todo. Va para novias, va para fiesta, va para quince. Va para todo porque tenemos distintas formas. Nosotros estamos acostumbrados como a la perlita redonda. Había un collarcito de perla, pero no vienen unas perlas enormes. Unas piedras preciosas. Bueno, y nos vamos a encontrar con que van a llevar mucha perla. Y después el brillo, los glitter, los brillos. Y divinos, no me encanta. Bueno, eso se va a ver un montón. Se van a ver un montón en los maquillajes. De hecho, los delineados hoy en día son con picamentos brillantes. Sí, son espectaculares. Y de todos colores, pero con mucho brillo también. Bueno, hemos terminado. Hemos hecho una trenza descontracturada. A ver, ya me voy a dar vuelta para la otra cámara para que me puedan ver. Porque si no, ¿para qué trabajan? Sí, Jessy. Jessy, arroba Jessy.laprofe para que puedan ver todas las cosas que ella hace. Obviamente trabaja para Cánades. Tiene todos ahí sus cursos, se lo pueden ver. ¿Me quedó divino? Es una trenza muy linda, muy sencilla. Es un peinado de día que se adapta muy bien. Si pusiéramos accesorio, también sería un peinado de fiesta, pero acompaña a las ondas y bueno, y a tu estilo, Abby, que es muy sencillo, con el cabello suelto, se nos está todo recogido. Pero que te da ahí un toque de distinción. Una hermosura como siempre, todo lo que hace Jessy. Así que ahí está. Jessy, arroba Jessy la profe. Jessy, muchísimas gracias. Hasta la próxima columna, como siempre. Como siempre, aquí estaremos. Gracias, seguí en Canal 20, seguí en Conectadas. Me peina, arroba Jessy la profe, y me viste muy chula como siempre. Seguí en Canal 20.